de Kenia López Rabadán fue ayer, no sé si lo viste Rafael, pero dije yo, no, se ponen de pechito para Rape, para Hernández, para el Fisgón, se ponen de pechito para los moneros. Kenia López Rabadán, la senadora del PAN, escribe, los presuntos avistamientos de ovnis en Tijuana, San Diego y Mérida es una clara estrategia para ocultar el mal gobierno de López Obrador. Lo que más impacta es que este hecho sucede justo cuando el país está en llamas. Todo se me hace muy sospechoso. Me imaginé a Andrés Manuel, con mucho respeto para el presidente, desde una de sus oficinas ahí en Palacio Nacional, hablando alienígena como la señora esta que está siendo entrevistada en diferentes canales. Hablando alienígena para que vengan los ovnis, mi querido Rape. Pues ya lo ilustraste, ya hiciste una caricatura. Ahorita vengo, nos vemos, voy a empezar a dibujarla porque lo ilustraste perfectamente. O sea, esta señora sí estoy casi seguro de que tiene una desconexión neuronal severa. Yo no puedo ni verla a un segundo cada vez que la ponen en las noticias gritando de manera tan ridícula. No puedo pues, trato de no consumir basura. Y ya lo dije. Oye, y hablando de...